Tenemos muchas expectativas, pensamos que la red de municipios, por el cambio de las candidaturas de unidad popular que han llegado a las instituciones después de las últimas elecciones municipales, deben de establecer vasos comunicantes, diseñar una red colaborativa para compartir problemas, para compartir soluciones a estos problemas y en este sentido yo tengo muchas ganas de verme con Ada Colau y el resto de alcaldes que estamos invitados a la sesión de este fin de semana. Yo no voy a detenerme en determinadas fuerzas que pretenden enturbiar el potencial, el gran potencial que tiene el encuentro de este fin de semana que esperamos también que se repita y que una de las siguientes sesiones sea aquí también en la ciudad de Cádiz. No voy a entrar en ese tipo de debate, me parece que son debates estériles. Tenemos que hablar de soluciones, tenemos que hablar de futuro y no voy a detenerme por eso.